Gracias por estar con nosotros en Turri Deportes, ahora sí, vamos a entrar de lleno a temas del Turrialba Fútbol Club, siempre antes nosotros, pues antes de tener alguna situación con hablar, siempre mejor buscamos las partes involucradas, nosotros lo que hacemos es poner al aire las situaciones que están pasando, nosotros no emitimos criterio, por lo menos no decimos quién o no tenga la razón, pero lo que siempre queremos es que las situaciones sean transparentes, como debe ser un medio de comunicación, debemos de estarrar siempre la línea de centro y que sean los aficionados y otras personas que juzguen, claro que siempre y cuando a veces se puede notar por dónde puede andar la procesión. Sí, máximo que yo creo que las palabras que me parecen a mí que son de un telvin cabezas, pareciera por la foto que sale en el Facebook, deja algunas situaciones ahí que lo pueden preocupar a uno, sobre todo en la parte jurídica, que en resumen manifiesta que el equipo no ha sido entregado a ellos todavía legalmente. Así es. Bueno, son cosas que realmente se pone uno a pensar, por eso hay que escuchar las dos partes, a ver qué dicen los demás. Perfecto, vamos primero, bueno don Javier, el pasado jueves a mediodía hubo asamblea de socios o miembros de Liga de Ascenso, de los que compiten en la Liga de Ascenso, donde se tenía que tomar un acuerdo si el señor Granados, Víctor Julio Granados, quien fuera presidente del equipo de Turrialba y el cual su esposa tiene un proceso monitorio en el primer circuito judicial de San José, en un juzgado especializado de cobro, donde dice que el Turrialba FC le debe 30 millones de colones a su esposa, quien aparece en este proceso monitorio y que Turrialba presentó una queja ante la misma Liga de Ascenso, que hubo un mal proceder, que por eso no recibieron los dineros, que en apariencia no existe ese asunto de la letra de cambio, lo cierto es que eso lo estarán analizando el próximo 27 de mayo, porque ya hay fecha para escuchar a las partes, fue acogido la respuesta del equipo de Turrialba, de la Junta Directiva de la Asociación Municipal Turrialba Fútbol Club, quienes se presentaron a los tribunales y dieron su parte, y aparentemente el juez va a levar el caso a una conciliación, y si no, pues inmediatamente a juicio como se debe ser, pero escuchemos qué pasó con el señor Granado, si está o no está dentro de la Liga de Ascenso, si está o no está como asambleísta para la Federación de Fútbol, acá en Costa Rica, lo vemos con esta que nos dijo Eduardo Fonseca, esta tarde, acá en Turrialba. Hubo asamblea de presidentes de la segunda división, ¿qué pasó en esa asamblea? Se tocó el tema del Turrialba, que era el principal, y sobre todo entiendo que hubo una separación por parte del comité director, de quien era el presidente anterior del equipo de Turrialba, el señor Granados. Sí, bueno, de acuerdo a lo que Turrialba en algún momento presentó, llevamos toda una exposición, diciendo que Turrialba había sido afectado por influencia, de tráfico de influencia, con respecto a lo que fue el premio mundial, y en esa asamblea se creó una comisión para investigar, que es que lo que nosotros estamos denunciando, fuera real o no, y bueno, ese día tenían que nombrar al señor Granados, como asambleísta de la federación, y de acuerdo a lo investigado, la asamblea determinó que el doctor Granados quedaba destituido de ese cargo, de igual manera ya él tenía una separación como miembro del comité director, así es que en este momento el doctor Granados ya no forma parte de ningún cuerpo, a nivel federativo. Eso, bueno, ustedes lo hacen debido a la medida que se dio acerca de las demandas, el proceso monitorio que ahorita está en pie, que entiendo que muy pronto también lo van a estar viendo ya los tribunales. Sí, correcto, bueno, creemos que nos vemos muy afectados, ¿verdad?, el hecho de que Turrialba no recibiera esa cantidad de millones que era el premio del Mundial Brasil 2014, y bueno, todos los equipos de la segunda división lo recibieron, solo Turrialba no, y creo que eso nos afectó mucho, y de ahí la denuncia que se puso ante la federación, ante la Liga de Ascenso, y también ante los tribunales, como dice usted, ya lo que es propiamente la demanda que él nos puso por un cobro de una letra de cambio, que él manifiesta decir tener razón, sin embargo, bueno, nosotros hicimos la descarga pertinente, y el juez la acogió, tenemos audiencia para el 27 de este mes, de mayo, y la idea es ir ahí, prácticamente se habla de una conciliación, pero creemos tener bastantes fundamentos para llevar adelante el caso, y si fuera de llegar a una negociación, tiene que ser algo muy favorable a la institución. Bueno, todo parece indicar de que el Turrialba ha tenido razón, lo que han venido hablando en días anteriores, parece que ahora ya ha repercutido a nivel de federación, le repercutió al señor Granados, ya no va a ser asambleísta, bueno, una situación que ha complicado, lo que viene a todo eso a complicar es al equipo de Turrialba, Turrialba como institución se está viendo afectado por todos los flancos, hablemos en este caso de la parte administrativa, con representación en la parte de la federación, aunque ya el presidente o expresidente no era parte del equipo turrialbeño, pues sí salió de Turrialba para ser representante, o esa era sus aspiraciones, y parece que se le está truncando la situación, ahora hay que esperar qué va a pasar en el proceso monitorio, qué va a ser el próximo 27, que podría dar hincapié a la demanda penal, o más bien como ya está, más bien podría ser también un argumento que se pueda utilizar en juzgados penales, porque recordemos de que el Turrialba presentó una demanda penal contra el señor Granados y su esposa, por supuesto uso de documento falso. Sí, es una situación difícil para ambas partes, porque el Turrialba está, hay que ser sincero, surgido de esos recursos, son recursos que el Turrialba esperaba, y bueno, se viene toda esta situación, esta aparente, por lo menos, o supuesto, utilización de un documento, un documento falso, como mencionan los tribunales, que habrá que lógicamente probarlo, eso tendrá que venir al juicio, si es que en la conciliación, pues no se llega, como dice don Eduardo, a algún arreglo, y don Eduardo, por lo menos, deja muy claro, que en conciliación, el arreglo tendría que ser bastante favorable para el equipo de Turrialba, de lo contrario, pues, yo llegaría a la conclusión, que lo que manifiestan es, que seguirían hasta las últimas consecuencias. Sí, recordemos que son dos procesos, uno es el proceso monitorio, o proceso, en el primer circuito, en el juzgado de cobro, por una supuesta deuda, del Turrialba, con la esposa, del señor Granados, eso es lo que se va a estar viendo, el 27 de este mes, Turrialba ya, pues presentó sus pruebas, el juez, en teoría las acogió, y ahora se va a hacer la conciliación, recordemos que en derecho, en este país de derecho, pues también se puede conciliar, antes de proceder, a un, a una situación de juicio, y, pues, ahí, es lo que dice don Eduardo Fonseca, las palabras es, de él, que tiene que ser algo favorable, para el equipo de Turrialba, que puede ser favorable, puede ser, que se dé por satisfecho, que ellos digan, que es mentira, que la otra parte, que diga que es mentira, que no, que por alguna razón, no se debía haber utilizado, ese, ese documento, pero que pasaría, en la parte legal. Sí, porque podría llegar a, pienso yo, bueno, eso es, ya es un tema más de, de abogados que otra cosa, pero yo supongo que, si llega algún arreglo, en el cual el Turrialba, se da por satisfecho, posiblemente, pues, dentro del arreglo, debería retirar el, la causa penal. yo me imagino, que por ahí va la cosa. Sí, bueno, habría que, habría que esperar, lo cierto, es que, el tema sigue en los tribunales, lo cierto, es que ha tenido, ha tenido, ha repercutido, en varios flancos, como lo hemos dicho, le repercute, al señor Granados, queda fuera, de, la liga de ascenso, recordemos que él era, el director ejecutivo, de la liga, de la liga de ascenso, o lo que antes era vocal, pero se le dio otro nombre, hace dos años, y, pues, también tiene ahora, su repercusión, porque Turrialba, tuvo que ceder en administración, el, el club, debido a que no podía hacerle frente, a las deudas que tenía, y es ahí, donde aparece, el señor Cabezas, que se hace frente, del equipo de Turrialba, y, pues, trata, en el sentido, de meter, algún tipo de mano, y algún tipo de dinero, para solventar, algunas necesidades económicas, que, creo que si Turrialba, no hubiese retenido, esta, o al Turrialba, no le retienen estos dineros, me parece, que tal vez, el panorama, a hoy, fuera un poco diferente, en la asociación deportiva, municipal Turrialba, en la institución, como tal. Sí, bueno, pero, pareciera que esto, de lo del señor Cabezas, lo de la, administración, del club, da, prácticamente, en alquiler, o no sé si llamarle de esa manera, yo diría que, que también, ya es como, como una parte, de la novela, también, que empieza, a tomar un matiz, y, sí, se va, va por otro lado, también, ya ahora empieza, a extenderse, hacia otros puntos, porque, hoy, justamente, en un comunicado, de, a la luz pública, en el Facebook, del Turrialba FC, salió, la siguiente nota, que la vamos a ver, para que ustedes, también la tengan, en casa, y obviamente, pues, también empezar a tener, un poco más, el criterio, de lo que ha pasado, donde incluso, hablan, aclarando, a la opinión pública, si se pensa, retirar, este equipo, de inversionistas, del equipo de Turrialba, y ustedes, lo van a tener, en pantalla, también, porque, lo importante, es poder ver, lo que, lo que dice, este comunicado, dice, a la opinión pública, estimados socios, aficionados, prensa, público en general, Turrialbeño, me complace, saludarlos, una vez más, y al mismo tiempo, comunicarles, lo siguiente, en estos días, me he enterado, que se ha corrido, en Turrialba, malintencionadamente, la voz, entre corrillos, de que el grupo, que yo represento, dejó votado, el equipo, debo indicarles, que esto es falso, lo real, es que el torneo, acabó para nosotros, salvando el equipo, del descenso, y de una posible, desaparición, y en la actualidad, hay un punto clave, para continuar, la legalidad, bajo el cual, seguiremos, trabajando, me explico mejor, el torneo anterior, y de forma responsable, asumimos este proyecto, en un momento, más que crítico, sin embargo, legalmente, no se nos ha hecho, entrega del club, como fue a disposición, de la asamblea de socios, el 17 de diciembre, anterior, es más, el día de hoy, la junta directiva, de la asociación, deportiva, municipal Turrialba, no nos ha entregado, ni tan siquiera, el acuerdo de asamblea, de ese día, que deberá estar, en actas, si debo, reconocer, que mientras no, se nos solventen, estas cuestiones jurídicas, se atenta seriamente, con la continuidad, de nuestro proyecto, pues hay compromisos, importantes, que resolver, pero sin un sustento, legal, hacia nosotros, no podríamos, seguirle haciendo frente, como se hizo, en estos cinco meses, en los que de buena fe, y sin ninguna garantía, se trabajó, e invirtió dinero, en resumen, el equipo, no se dejó votado, pero no, no nos ha sido entregado, como lo estipuló, la asamblea de socios, nosotros, seguimos, a la espera, de que la asociación deportiva, cumpla con lo estipulado, por los socios, y se nos permita, en el marco, de la legalidad, poder asumir, el control total, del club, visorías, y pretemporada, ya están en nuestra planificación, pero sujetas, a la entrega del club, en los próximos días, estaré en contacto, nuevamente con ustedes, esto lo firma, el señor Telvin Cabezas Garita, presidente del Turrialba, Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva, y empezó a crear, algún tipo, de situaciones, en redes sociales, donde, en esta, ha sido, le contestan, pues, al, al presidente, y a la asociación deportiva, Municipal Turrialba, ¿por qué esta situación? Bueno, se hablaba, de que, aparentemente, alguien le estaba tachando, le estaba diciendo, que están dejando, votado al Municipal Turrialba, lo que si veo aquí, me parece, que si lo han pensado, porque dicen, que si legalmente, no asumen el club, como tal, entonces, si se retirarían, lo que me preocupa, es, que entonces, compitieron, cinco meses, sin un documento legal, que realmente, respaldara, el trabajo de ellos, y que realmente, respaldara también, al Turrialba, a la asociación deportiva, Municipal Turrialba, compitieron en el aire. Si, yo creo que por eso, ahí, tal vez nos deje un poco claro, el motivo, por el cual, los jugadores, estos que están demandando, o por lo menos, presentando una denuncia, y que podría llegar hasta la demanda, lo hacen contra la asociación deportiva, y no contra la sociedad anónima. Así es, hay dos situaciones, para competir en Liga de Ascenso, hay que tener un contrato firmado, con el presidente, que está en representación del equipo, en la segunda división. Esa representación, la tenía Eduardo Fonseca, o la tenía, la asociación deportiva, Municipal Turrialba, que es, la que, le cede la administración, a, el equipo de inversionistas, de don Telvin Cabezas, y su grupo, por diez años. Pero, al no existir, el documento legal, que le facultara, al señor Cabezas, y su grupo de inversionistas, hacerse, del todo, con el equipo, la asociación deportiva, Municipal Turrialba, tuvo que firmar contratos, con jugadores, que entiendo, por las palabras, que lo vamos a ver más adelante, del señor Fonseca, donde no dice, montos económicos, entonces, salen, ahora supuestos, dos contratos, el contrato que firman, con la sociedad anónima deportiva, y, el contrato con el compite, con el que compite en Liga de Ascenso. Un contrato, que en aparente, no tiene, no tiene monto. Para competir en Liga de Ascenso. Qué complicado. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿a quién le van a cobrar? Porque si el, si es el contrato, que no tiene monto, ¿qué van a cobrar? Y si es el contrato, o le deben de, o le deben de cobrar, a quien les pagaba, o a quien los llevó a jugar, con el equipo. Ahora, son dos situaciones, que esto, en un marco jurídico, pues va a estar, va a estar ahí, a, a, el momento que presenten, pruebas, y todo lo demás. Pero, ¿qué dijo, algunos jugadores? Hemos hablado con algunos jugadores, ¿les deben, o no les deben dinero? Ya sea, el Turrialba, Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva, o, en apariencia, como lo dijo, Alejandro Sequeira, de la Azorjupro, que será, el municipal Turrialba, el que deba de asumir, estas deudas. Vemos lo que dijo, Rodolfo Gabriels, hoy, en horas de la tarde. ¿Qué instancia está ahorita, el asunto, de esto del Turrialba, ¿le deben dinero a ustedes, sí o no? ¿Quién se lo debe? Si hay una demanda, ¿contra quién sería? Bueno, sí, este, a mí se me da otra, este, parte del salario de, de febrero, marzo, y unos días de abril, la demanda que pusimos, va directa, a la Asociación Deportiva Municipal Turrialba, en este caso, no sabría decirle, quién es el encargado, si es Eduardo Fonseca, o el señor Telvin Cabezas, porque ya, a lo que tengo entendido, ya hay unos que se están quitando el tiro, y le mandan, la bola a los otros, ¿verdad? Pero, en ese caso, sí, o sea, la situación es, es incómoda, difícil, porque ahí, se dicen muchas cosas, pero al final, del cabo, ellos no responden, igual, se siguen escondiendo. ¿Cuántos contratos firmó usted? Dos. ¿Quiénes? Uno con el, con el Municipal Turrialba, y otro con el señor Telvin Cabezas. ¿Y esos contratos, cuando le tocaban pagarle, quién le pagaba a usted, le pagaba a la Junta Directiva, del Turrialba FC, o le pagaba a la Junta Directiva, o el señor Cabezas, el gerente del Turrialba, quién le pagaba? No, nosotros nos llamaban, cuando, cuando era fecha de pago, para que fuéramos ahí, a las oficinas de, de Zamora, ahí estaba Alexander Gaitán, con, con el otro muchacho, Gillo, Gillo Mora, y ahí nos pagaban, en pagos de polaco, como se dice, una semana nos daban tanto, ahí, con, con, con recibos, con recibos, ¿verdad? Firmados, que al final del cabo, cuando llevamos los recibos allá, a la Subjupro, nos dijeron que eso no, que eso no, no tenía validez, ¿verdad? Porque, ya son recibos, que es un simple recibo, ahí ellos fueron, creo que inteligentes, ¿verdad? No, no, no pusieron fin más de nada, y, lamentablemente, uno se dejó llevar por esas cosas. Ahora, ¿se puede ver perjudicado? Más bien, parece que la Asociación Deportiva Municipal Turial, va a la que tendría que responder, legalmente, ante ustedes. Sí, eso es lo, eso es lo que más, nos molesta, ¿verdad? Que, que gente que no tiene nada que ver, que gente que, que el tiempo que ellos estuvieron ahí, nosotros ya sabíamos, cómo estábamos todos, y aún así, accedimos a, a jugar, prácticamente que de gratis, esperando la plata del Mundial, y todavía estamos, de verdad, ahí esperando, esa parte de dinero, pero, creo que, lo que vino a hacer esa gente, fue, fue un engaño, sinceramente, fue un engaño, venir a ofrecer cosas, que, que no podían pagar, y simplemente, ahora, no nos dan la cara, y, uno tiene que, que estar viendo, a ver, por otra medida, ¿verdad? Por la medida legal, con la Sojupro, cómo hacemos, para cobrar lo que ellos, realmente nos den. ¿Cuántos jugadores? ¿O hay un cuerpo grande de jugadores, que están, en esta causa, o está Rolfo Gabriel solo? No, no, estamos, si quieres le puedo dar nombres, está Keishan Davis, está Fernando Bren, está Rolfo Gabriel, está Daniel Arias, Steven Ramos, Michael Rodríguez, Fabián Rojas, Sergey James, todos, prácticamente todos, menos los de Cartago, que, sinceramente, no sé qué habrá pasado, porque, nosotros les preguntamos, es un grupo, que querían hacer, si iban a acuerpar el grupo, porque siento que esto, de acuerparnos, ¿verdad? Fuimos un grupo, allá adentro, y, y, cada quien necesita la plata, y ellos, pues, no quisieron, ellos sabrán por qué, y los muchachos, del alto rendimiento, pues, ellos no tenían salario. ¿Nos han llamado ustedes, para hablar, para ponerse de acuerdo, dar fechas, algo, ¿algo les han dicho? No, no, para nada, o sea, más bien, seguimos a la espera, de lo que nos diga la SOJUP, pero creo que ellos son los que, los que están más al tanto, de lo que está pasando, nosotros, simplemente, acudimos a eso, porque era la única forma, o sea, la única forma, de ver, cómo podíamos cobrar, porque, se les escribió a esas personas, se les llamó, y, al día de hoy, no dan la cara, bueno, al menos a mí, a mis compañeros, que estamos al tanto, ahí en grupo de WhatsApp, preguntamos, y es lo mismo, o sea, se escriben, no le dan respuesta, se llaman, no contestan, hay unos, que también les dejen plata, que hasta fueron bloqueados, que tal vez la gente, me va a juzgar a mí, de que yo soy el que ando hablando más, o he hecho problemas, pero, simplemente, yo creo que si estuvieran, en la posición mía, estuvieran también, pidiendo, que se nos pague, lo que nos den, es lo único que queremos, que nos paguen, como yo le digo a ellos, nada hacemos con cobrar, todo el contrato, que el contrato que yo firmé con Telvin, era de año y medio, que yo sé, que si yo cobro un contrato de año y medio, y nunca me lo van a pagar, entonces, como yo le digo a ellos, tratemos de hacer las cosas bien, este, cobremos, lo que realmente nos ganamos, ahí, cuando fuimos a entrenar, fuimos puntuales, fuimos responsables, que el equipo no clasificó, que, como dijo el señor, es que, ustedes no dieron lo que tenían que dar, o sea, yo creo que, que si hubiéramos tenido, todas las condiciones, que nos ofrecieron, tal vez el equipo, ahorita tal vez estuviera ahí peleando, cosas importantes, yo si tenía un contrato, por, por premios, también, se me quedó bebiendo, casi 150 mil colones, de varios goles, que yo hice, asistencias, y sinceramente, yo no sé qué va a pasar con eso, porque, si me di cuenta, que a otros, si se les pagó, por no recibir gol, ya se imagina, de qué estoy hablando, y a mí, por meter goles, y por asistir a mis compañeros, nunca se me pagó, y siempre fui, claro, con Gaitán, y siempre fui, y lo busqué, y les, le dije, que, que pasaba con, con mi plata, con mis premios, y no, y nunca me dio respuesta, y, esa es la realidad. Bueno, eso, lo que dice, Rodolfo Gabriels, hay otro jugador, Fabián Rojas, al que contactamos el día de hoy, también vía telefónica, para, que nos diga, sobre la situación, porque aparentemente, también, él está, dentro de este grupo de jugadores, el cual, no ha recibido, el pago de su salario, lo vemos a continuación. Como lo he dicho, en otras ocasiones, he salido, bastante dolido, desde el equipo, en realidad, porque, bueno, por decirlo así, en lo que yo estuve, en Turrialba, lo que me pagaron, fue, si acaso, 15 días, fue lo que me pudieron cancelar, como le digo, salgo un poco dolido, porque yo fui con toda la ilusión, como lo he expresado otras veces, mi sueño, siempre fue jugar en Turrialba, porque es mi pueblo, nací ahí, y es cierto, toda mi carrera jugodífica, la he hecho en, en otros equipos, fuera de Turrialba, siempre tuve, ese sueño, poder ayudar a mi pueblo, y se dio la oportunidad, con base a, a muchas cosas lindas, que me, que me ofrecieron, en condiciones que, que solo las dan, en los equipos de primera, verdad, eso me motivó, porque yo, yo veía, o visualizaba que, que el equipo tenía ganas de subir, o que el proyecto que estaban haciendo, era para, todo empezó, en el partido en Osa, el equipo estaba súper motivado, la gente motivadísima, este, en ese momento, el equipo ganando, goleando, bailando a medio mundo, la sensación del momento, era Turrialba, resulta que ese día en Osa, una hora, desde empezar el partido, llegaron a cancelarnos, una hora, eso, en mi vida lo he vivido, o sea, ya tengo yo, tal vez nueve años, de estar en el fútbol, y nunca me habían cancelado, una hora antes de un partido, perdón, después de ahí, el equipo fue un desastre, ¿por qué? porque todo el mundo sintió, que eso era un engaño, que eso era un vacilón, que eso era un desastre, y si, y si, no me quieren creer, pueden preguntárselo, cualquier persona, cualquier jugador, que estaba en ese momento ahí, después de ese día, con el tiempo que estuve ahí, me hicieron ver, que eso no era, eso no era, como le dijera, eso no era algo serio, ¿entiendes? entonces, uno sale un poco frustrado, claro que mi sueño, es seguir ayudando al pueblo mío, yo soy de ahí, mis papás viven ahí, mi familia es de Turrialba, pero me gustaría volver a Turrialba, cuando realmente, haya algo serio, que no estén, vacilando a los jugadores, a los muchachos de Turrialba, porque algunos se retiraron del equipo, no se les dieron cuenta, algunos se retiraron del equipo, por lo menos, porque no les pagaban, deseían ir a trabajar, ¿me entiendes? entonces, quiere decir, que están jugando, por al menos personas del pueblo, y eso no se hace, perfecto, y como le digo, mi sueño es ayudar al pueblo, pero me gustaría volver, cuando realmente, haya algo serio, bueno, palabra de Fabián Rojas, bueno, me parece, que dice cosas, un poco, fuertes, habla de que le ofrecieron, prácticamente, ser como un equipo, de primera edición, que por eso está acá, y dice, que no le han cumplido, el contrato, bueno, es una situación, que realmente, nos queda en el aire, no nos queda todavía, muy claro, porque ahora, doble contrato, uno para poder jugar, en liga de ascenso, que no tiene, aparentemente, no tiene ningún valor, económico, los jugadores firmaron, un documento, sin valor económico, para decir, lo que iban a pagar, y otro, que en apariencia, lo firmaron, con el señor Cabezas, del cual, los jugadores, no tienen la copia del contrato, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, en Turri Deportes, bueno, estábamos acá, discutiendo algunas situaciones, de lo que se está dando, con el Turrialba, incluso estábamos visitando, algunos sitios, que refrescando, pues algunas situaciones, de, de quien realmente, tiene que ser el patrón, o debe ser el patrón, de los jugadores, a quien realmente, deben de acudir, es una situación, que está bastante complicada, y hablábamos, de lo que piensa, don Eduardo Fonseca, como presidente, o lo que piensa, lo que piensa, más bien, la junta directiva, de la asociación deportiva, municipal Turrialba, lo que ha sucedido, y de la posible, demanda, que podría enfrentar, ahora el equipo de Turrialba, con esos jugadores, que reclaman, pues, su derecho, que es el, el derecho, del salario, ¿verdad? y que incluso, pues, como lo dijimos, también, anteriormente, que, ahorita lo vamos a escuchar, por parte del señor Gaitán, también, que habla, de que algunos jugadores, fueron indisciplinados, incluso, que estos, pues, así lo va a entender, que de estos, que están reclamando, por lo menos, en las palabras, que le logro interpretar, a don Alexander Gaitán, es que, también fueron indisciplinados, pero la pregunta es, ¿por qué no se separaron, de momento? Sí, separarlos, bueno, castigarlos, y dependiendo, la, de castigarlos, o separarlos, dependiendo, la, la, la gravedad, de la indisciplina. Sí, es que tiene que ver, la llamada de atención verbal, después la escrita, puede haber una separación, con goce, de salario, y separación, sin goce, de salario, y posteriormente, pues, ya, eh, da los de baja, ¿verdad? Ya, despido, con, con goce, con goce, o sin derechos. sí, con derechos, o sin derechos, dependiendo de la situación, y, eh, es muy raro que, no se haya tomado, por lo menos pareciera, yo no sé si, si, si a lo interno lo hicieron, y no lo comunicaron, pero si no se tomó, ninguna, eh, acción disciplinaria, contra ellos, eh, me parece, no, como muy raro que, que se venga a decir después. Así es. No sé. Escuchemos lo que dijo, don Eduardo Fonseca, acerca de este tema, si les preocupa, de que llegue una demanda, a la Asociación Deportiva Municipal Turrialba, y si les preocupa, de que el señor, eh, Telvin Cabezas, pues, decida dar un, un paso al costado, en esta situación, en que diga que así, no puede seguir, parece que, en la parte que escribió el día de hoy, pues, deja también clara esa situación, que continúa, siempre y cuando ya legalmente asuma, todos los derechos, porque entiendo también, que el señor, eh, Telvin Cabezas, se hizo presente, a la asamblea, de presidente, de liga de ascenso, y no pudo ingresar, porque no tenía, la potestad legal, entonces, todo esto está saliendo ahorita, a la luz pública, vemos lo que dijo, don Eduardo Fonseca. Ciertos jugadores, se presentan ante a Sojupro, donde ellos, le recomiendan, que deben demandar, a la asociación municipal, Turrialba FC, y no, a quienes están utilizando, el nombre del Turrialba, que en este caso sería, el señor Cabezas, y todo su cuerpo, de inversionistas, para el Turrialba. Sí, bueno, este, hace cinco días, me llegó una notificación, de a Sojupro, realmente, bueno, llegaron cinco jugadores, este, que se hicieron presentes, otros, lo hicieron vía telefónica, eh, se habla más o menos, de ocho, nueve jugadores, eh, no sé, no tengo, lo que son cifras, pero, si nos están haciendo responsables, a nosotros, debido a que, eh, los contratos, fueron firmados, este, por el municipal Turrialba, representado en mi persona, y, bueno, como todos conocemos, eh, la, la parte de Turrialba, FC, como, como persona, persona jurídica, no asumió, porque los, los dos torneos cortos, este, finalizaron, eh, están precisamente, por finalizar, y ellos asumirían, directamente, en, en este torneo, que inicia, en agosto, así es que, eh, nos hacen, prácticamente, responsables, del pago de estos dineros, ya estamos haciendo, la investigación, para ver, eh, a cuánto asciende, estos montos, y, y bueno, de hecho, que en este momento, lo que, estamos planteando, anoche, el acuerdo de junta directiva, fue, eh, llamar a Telvin, a una, a una reunión, y, lógicamente, si bien es cierto, quien, quien firmó, la, los contratos, fue mi persona, pero, este, el responsable directo, de contratar a los jugadores, este, fue, don Telvin Cabeza, así es que, creo que, ojalá, podamos llegar a un buen acuerdo, y, y, que los jugadores, queden satisfechos, en este, en este punto. ¿Quién es encargado de hacer los pagos a los jugadores, eh, la asociación municipal, o, el Turrialba, Fútbol Club, Sociedad Anónima? Ahí, prácticamente, lo que nosotros hicimos, este, firmando contratos, fue para darle, trámite a la parte legal del equipo, y, y no entrabar esa, esa situación, que, que era el traste con la participación, pero, en sí, todo lo que es responsabilidad, en cuanto a ingresos, y gastos, del Turrialba, FFC, este, lo llevaban ellos. Porque, el señor Telvin Cabeza, hoy hace como un descargo, en, en la página del Turrialba, donde dice que él todavía no tiene, eh, o no ha recibido de parte de ustedes, la potestad legal. ¿Por qué no se ha dado eso, don Eduardo? ¿Están todavía en trámites? ¿Se sabía que había un tiempo prudencial? ¿Qué pasó con esa situación? Bueno, eso se ha dado debido a que, como en la Liga de Ascenso, este, se nos dice que, que la, la parte, digamos, este, legal del equipo, la, la asumían ellos propiamente, una vez que arrancar el torneo, 2015, en, 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 mucha premura por eso, sin embargo, eh, que si sepan, que se yo, los, los socios y el mismo pueblo Turrialba, que, que nosotros hemos venido haciendo bien las cosas, si, si no se ha firmado, este, ellos si tienen conocimiento del, del acuerdo tomado por, por la asamblea, donde yo les hice llegar una copia a ellos, de, de esa acta completa, y creo que ahí, dentro del contrato, que, que, fue, este, confeccionado por las dos partes, y, y en acuerdo a las dos partes, eh, es de conocimiento de todos, así es que, creo que, es cosa de, de ponernos de acuerdo en una reunión con, con el señor Cabezas, la junta directiva, no es que en este momento, esté, buscando la forma de que ellos, este, eh, se vayan de, de, de Turrialba, digamos, de, de, de apoyar el equipo, pero si, hay algunas situaciones que tenemos que, que, que hablar, que corregir y ordenar para que, para que esto prosiga. ¿Han habido amenazas de parte de ellos, de que se retiran, por algún, por algún tal vez, mal acuerdo, por alguna situación que no ha sido bien sentada? Bueno, qué podríamos decir, en algún momento, si, si han habido, este, qué sé yo, que ellos se molestan, y han querido, han querido, este, por lo menos han manifestado, que si la situación sigue así, se van, pero bueno, eh, la manera de conversar, hemos venido, sacando algunos acuerdos, y hemos podido continuar, sin embargo, eh, creo que, la incertidumbre que tienen, este, todos los turrealbeños, la tenemos nosotros, no sabemos, eh, realmente, qué es, qué es el, el proceder de ellos, para este torneo, que, que se avecina, y creo que, en una, próxima reunión, que vamos a tener en esta semana, eso se podría aclarar. Lo que pasó, en estos días, puede ser hincapié, para modificar, el contrato legal, que ellos puedan tener, de asumir el equipo, por diez años, o ya prácticamente, eso, ya no hay vuelta de hoja. Bueno, digamos, este, lo que se acordó, en esa asamblea, es que ellos lo asumieran, por diez años, creo que, que eso, eh, lo tenemos que respetar nosotros, lógicamente, hay una, una serie de cláusulas, en ese contrato, que ellos deben, deben cumplir, y, y para eso está la asociación deportiva, este, velando, porque eso se dé, y si, y si las cosas mejoran, eh, de acuerdo a lo que hemos visto, creo que no habría ningún problema en continuar. ¿Ese contrato ya está firmado, o todavía no ha sido firmado legalmente? No, ese contrato está en actas, pero no, no se ha firmado, este, por las dos partes todavía. Bueno, qué complicado, porque para competir, en el torneo de clausura, no se podía, entiendo por las palabras de don Eduardo Fonseca, no se podía hacer cambio, porque tiene, tiene que ser, eh, el torneo completo, la, 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 la temporada completa, es decir, apertura y clausura, entonces tenían que seguir compitiendo, con, eh, con la, como asociación deportiva municipal Turrialba, pero, lo que don Eduardo dice, es que, asumía la responsabilidad, el grupo de inversión, inversionistas, comandado por el señor, de don Telvin Cabezas, y que ellos eran los que hacían los pagos. Sí, bueno, si me queda a mí, creo yo, igual que, como usted menciona, claro, la situación de que, realmente, el traspaso del equipo, por lo menos, en la parte jurídica, si había que esperar, entonces, que finalizar el torneo, y el torneo no ha finalizado. No ha finalizado. Ahora, supongo que esto lo sabía, eh, don Telvin Cabezas. Sí, tenía que haberlo sabido. Entonces, todavía no entiendo, entonces, por qué don Telvin sale diciendo, que es que a él no le han entregado el equipo. Sí, también, por qué no firmaron el documento, a tiempo también. Para que tampoco don Telvin, compitiera cinco meses, en el aire. Porque también entiendo que, que él no está seguro, con lo que está pasando. Sí, claro, es que hay inseguridad jurídica. Para todo lado. Sí. Para todo lado, porque ahora, para un asunto legal, de que si los jugadores recurren al Ministerio de Trabajo, llamarían a la Asociación Municipal Turrialba, para que se, para que se haga responsable, por los jugadores que no recibieron salario. Pero, ¿quién estaba pagando la caja costarricense del Seguro Social? Sí. ¿Quién estaba pagando el resto de, 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 de jugadores? ¿Quién contrató a los jugadores? A mí me queda claro, que los fondos, los estaba poniendo el grupo de don Telvin Cabezas, pero la responsabilidad legal, la, la, la asociación. Y pareciera que la asume todavía la asociación. De todas maneras, me dejó, no sé, la impresión de que don Eduardo, como que, que acepta que sí existe la, la responsabilidad, por lo menos de tipo legal, y que están haciendo el estudio de montos y demás, y a ver cómo, cómo podrían solucionar. Recordemos que, eh, la caja, un inspector de la caja, o la caja en sí, le, le abre una planilla, a un patrón, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el Código de Trabajo. Claro. Entonces, casi que ahí, de veras, de patrono, diría yo, diría yo, a no ser que, recuerden, no soy abogado, laboral, laboral, ni no laboral, pero pareciera que, que legalmente, de veras, la asociación deportiva Turrialba tiene la responsabilidad. Ahora, recordemos que no solo el contrato escrito es válido, también el contrato verbal. Sí, claro, sí, eso está muy claro, el contrato verbal tiene validez. Claro, todo, si se van por la parte jurídica, pues será un poco un proceso más, más lento también, lo que, no sé, ¿verdad? Y, lo que la otra parte, que el señor Gaitán, que lo vamos a, a escuchar a continuación, en una llamada telefónica, le hicimos, pues habla de este tema, y que incluso llegó y dijo, bueno, si cogieron el camino, los jugadores del Turrialba, ese, el, el entiendo como que el camino más largo, pues tendrán que esperar ahora, que, que lo determinen, entonces, los, los, el Ministerio de Trabajo, sino, el, el juzgado de trabajo, ¿verdad? O sea, por lo que vamos a escuchar a continuación, mejor, escuchemos y, y después nos formamos un criterio, también, de lo que está pasando, con esta situación, que definitivamente, no es buena para la institución, lo vemos a continuación. Buenas noches, José, un saludo para usted, y para todos los amigos televidentes, un abrazo a la distancia, bueno, sí, sabemos que hay algunos jugadores, que, que, bueno, que, que están molestos, porque se les debe, según ellos, algunos, bien largas, días, por ahí, y en su momento, encabezados por, por, por alguna persona, este, por ahí, que, que es un poco conocida, en, en Turias, va, este, padre de uno de los, futbolistas implicados, este, pues, entendemos que, que, que fueron a la, a la, pero bueno, todos ellos, eh, tomaron ese camino, y, y sobre ese camino, este, sigue, me imagino, entonces, eh, en esto, cuesta ser, eh, tan abierto, tan transparente, como a veces los aficionados, este, quieren, porque ahí, hay que tocar cuestiones, ahí, muy sensibles, pero, eh, yo le puedo decir, por ejemplo, que, que, que hubo cuestiones de indisciplina, este, eh, muy, muy serias, ¿verdad?, de, de algunos de los implicados, este, y que, no es, tal vez, el momento, para andar ventilando ese tipo de cosas, pero, cuando hablamos de compromiso, hay algunos que exigen, este, ciertos compromisos, pero el compromiso de ellos no existió, en su debido momento, ¿no? Este, yo, por ejemplo, tengo fotografías, eh, tengo, eh, reportes, este, de futbolistas turioaldeños, que, que han ingerido, o que en su momento, hicieron cosas, digamos, que no eran lícitas, ¿verdad?, para, para decirlo, de una manera más, más, más bonita, y eso es bueno que también la afición sepa, que, comúnmente, los que más reclaman, son los que no dieron, eh, el, el compromiso debido con, con, con el equipo, entonces, entonces, esas personas, no se pueden contar en un equipo de fútbol, hay gente que ya se conformó con simplemente jugar para, para Turrialba, y ahí no les interesa absolutamente nada más, entonces, eso, por supuesto, que es entendible, y también muy respetable, pero, pero, uno no, 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 no lo comparte, y son quienes, comúnmente, salen más molestos, yo creo que cuando alguien se va, de algún lugar, no, no siempre sucede que, que se vaya de una manera, este, contenta, y, y creo que este es, el, el caso. Ellos hablan de que, es una deuda pendiente de enero, febrero, marzo, eh, es cierto lo que ellos dicen, o ustedes, defienden o tienen otro punto, Alexander? Mire, este, a esos adultos se les olvida que tienen 10 meses de no recibir el salario, y, 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 y eso fue, en el periodo anterior, cuando nosotros ni siquiera llegamos, ahora cada uno quiere sacar partido, porque, esa es, es la verdad, algunos de esos mismos, dejaron el equipo votado, en, en el torneo pasado, cuando ni siquiera llegaron a jugar los últimos dos partidos del torneo de apertura, y, en ese momento, los que estaban ahí, este, con, con temas de que, me duele un pie, este, etcétera, etcétera, de andar en, en salidas nocturnas previos a, a compromisos, entonces, eh, esa es la realidad, eh, son cuestiones que, que, que son, a cierto punto muy privadas del equipo, que no es, para andar este, 20 años, pero yo creo que es una, es un buen momento, como para que también la gente sepa que, que, que no todos son santas palomas, que, de todos aquellos que se ponen de víctimas, que hoy, se le tiran una cortina de, de, de cuestiones no positivas al club, eh, eh, en su día de momento, eh, no, no tuvieron, eh, bien puesta la, la camiseta, eh, del equipo. ¿Por qué no fueron separados antes, don Alexander, del club? Si se les dio algún tipo, ¿qué fue? ¿Algún tipo de gracia, o algo, para ver si cambiase o actitud, según lo que usted nos dice? Mire, ya estábamos en, en, en la etapa final, yo, voy a ser más o menos, yo no quería la continuidad de algunos de esos, este, jugadores, y así lo, se lo, se lo hice ver a, al profesor Carlos de Toro, este, por, por diferentes actitudes, que, que yo no estaba de acuerdo, sin embargo, en esto, pues, lógicamente, eso son, son decisiones colegiadas, y, son decisiones que, que, que únicamente no, no pasaban por mí, aunque yo ya, de antemano, este, no, no quería nada con, con algunos futbolistas, por, cuando me enteré, de todo ese tipo de situaciones, eh, mire, había una casa club, este, donde, pasaron cosas que no deben de pasar, en, en un equipo de fútbol, verdad, de gente que, como cuáles, como cuáles, no, no quiero entrar en detalles, pero son cosas que, que, que no son correctas, que a mí, eh, la gente debe entender, y, y les quiero ubicar un poco, que esa casa club se ubicaba, eh, sobre una vía, principal, en Turrialba, entonces, este, eh, algunas personas, eh, comienzan a acercarme, y hacerme comentarios, de, de situaciones que pasaban ahí, y yo, me, me voy entonces a la tarea, de, de, de investigar un poco, yo me voy a la tarea, bueno, ustedes, ustedes saben que, que yo, cuatro, cinco días de la semana pasaba, eh, viviendo en, en Turrialba, durante el torneo pasado, entonces, eh, igual, salía a comer, este, por la noche, y al regreso, hacia donde yo vivía, pues, tenía que pasar por ahí, y si varias veces observé, a altas horas de la noche, eh, la puerta abierta, observé a varios futbolistas, del, del, del plantel, entonces, bueno, eso me, me generó estas sospechas, al punto de, de seguir investigando, y que finalmente, pues, me diera cuenta de cosas, este, no positivas, que, que sucedieron ahí, incluso, la propiedad quedó con daños, entonces, son, son cuestiones que, que no venceden en cualquier, en cualquier persona, pero mucho menos, digamos, en, en un deportista, en casos particulares, este, hablamos de, de un futbolista, en, en esta oportunidad, entonces, yo lo que quiero decir, es que, que, que hubo cosas, que, que no estuvieron, digamos, a la altura, posiblemente, de los que ahora, este, quieren también, ponerse como víctimas. Perfecto, han pensado, en algún momento, debido a una aclaración, que ustedes, o que más bien, el presidente del club, hace, hace público, han pensado ustedes, en retirarse de esta negociación, eh, continúan, ¿por qué, por qué, esa aclaración, y también hablan, de que el, que la asociación deportiva, municipal, Turrialba, no les ha dado, los atestados legales, para ustedes, asumir el, el equipo, como, como debe ser, como, como ustedes, así lo indican. Sí, ese es un punto, muy importante, eh, hay que, hay que aclararle a la gente, que el, el equipo no quedó votado, el equipo simplemente, si ahora no está en acciones, porque bueno, ya terminó su participación, en el campeonato, y tiene que venir, un, un periodo, de, de reestructuración, eh, lógicamente, en un periodo de descanso, algunos futbolistas, eh, van a seguir, como ya lo hemos conversado, este, y, y otros que, que no van a seguir por, por, por diversas razones, algunos por indisciplina, este, repito, otros, porque no, eh, están en los planes, otros porque, eh, igual, ya tenían, este, el contrato, en fin, eh, por diferentes motivos, en este caso, este, eh, donde es rincón, eso sí se ha mostrado un poco preocupado, de ver que, para nosotros es, es, es vital, poder tener un, un control pleno y absoluto, de lo que, en Campanile ahora en adelante, y mientras, no existe una garantía de eso, pues lógicamente, hay que, eh, salvaguardar los intereses, este, en este caso, de la sociedad anónima, y no se podría, este, continuar el proyecto. De parte nuestra, la intención es continuar, de parte nuestra, hay una planificación ya establecida, de parte nuestra, este, incluso, el profesor Carlos de Toro, a quien se le habla, la continuidad, este, eh, como director técnico, ya, ya ha comenzado a, a visitar algunos, este, lugares, al Doros de Cartago, eh, viendo futbolistas, hemos recibido también, la comunicación de futbolistas que quieren venir al, al equipo de Turrialba, todo eso está listo, pero mientras no exista, este, una garantía real y absoluta, de que, todo se va a hacer en el marco de la legalidad, eh, lógicamente que, que no se podría continuar el, 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 el proyecto, si, si no hay, repito, un marco legal que, 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 que respalde la inversión que, que se haga, este, hasta, bueno, hasta que el periodo termine, porque ya, incluso en este primer torneo, le hizo una inversión de, de, de varios millones, este, pero, todo puesto, como asociación deportiva, y sabemos que, en marco de la legalidad, no, no debe ser así para un futuro. Les preocupa todo lo que pasa en el fútbol, sobre todo acá en Turrialba, con jugadores locales, y, y con jugadores que no son locales también, pero, les preocupa esta situación, la palpaban ustedes, o, eh, ya están viendo las cosas muy diferentes. Yo creo que en este momento, lo único que nos puede preocupar, son, son, son las informaciones, eh, eh, infundadas, en este momento lo que nos puede, eh, preocupar es un poco, eh, el engaño, a la gente, este, eso yo creo que es básicamente, por lo demás, yo creo que, que, que siempre un equipo de fútbol es, es difícil, es complicado estar, siempre hay gente que, que viene, que va, algunos molestos, otros, otros no, este, creo que es, creo que es algo normal del, del, del fútbol, eh, lo que nos preocupa es que, que a veces a la gente se le olvida, digamos, como realmente se, se asumieron las cosas, un equipo, al borde, no de, no solo un equipo de denso, sino posiblemente, incluso, de la desaparición, este, de, diez meses de, de, de no cobrar un colón, ahora sí, hizo el esfuerzo, por lo menos de, de pagarle, este, a, a, a los futbolistas, este, hay algunos, miedos que, que deben ingresar, si, si, si nosotros continuamos, y bueno, ahí se les terminará de, de, de cancelar a quien, eventualmente, se le, se le pueda deber algo, entonces creo que, es un asunto, de paciencia, donde, más de uno ha esperado, que, en cuestión de tres meses, este, solucionemos los problemas, de, 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 de 18 años, que tiene, el equipo de turismo, va a estar en la liga de ascenso, y todavía, no operando bajo un marco, este, legal, que, que resguarde, número uno, la inversión que ya se hizo, pero sobre todo, la que tendría que hacerse, este, para poder continuar, yo, Josué, y, y amigos residentes, eh, más allá de, de ser parte, de, 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 de la sociedad anónima deportiva, eh, voy a hablar, como comunicador, como periodista, y, realmente, la situación en la que crearía el equipo de Turrialba, este, eh, eventualmente, sería, muy complicada, la verdad, creo que, eh, no, no quiero ser alarmista, y esto lo digo con toda la objetividad del caso, eh, si se da la partida, en este caso, de Don Telvin Cabezas, yo le aseguro que el equipo de Turrialba vuelve a quedar, en una situación muy parecida, a la que vivió entre, entre diciembre y enero, con, con una zozobra, y una cuestión ahí, muy complicada, que, que no lo merece el equipo, que no lo merece, la afición, que parecía ya un asunto, eh, olvidado, pero que, podrían aparecer nuevamente, esos, esos fantasmas para, para el club, porque, eh, ahora, igual, hay cuestiones de la caja, hay más cuestiones a las que hacerle frente, y, y no veo por dónde, viviendo la realidad, este, allá en Turrialba, económica, no, no veo por dónde se pudiera solventar eso, tan solo para arrancar el torneo, y mucho menos para, este, sostener toda una temporada. Perfecto, le agradezco mucho, Alexander, por su tiempo, y, bueno, es un tema que, esperemos, se pueda resolver lo antes posible, por el bien del fútbol local. Sí, José, en realidad, aquí lo más importante, es el bienestar del equipo de Turrialba, yo creo que aquí, no es importante, este, pues, el beneficio, única y exclusivamente, de una de las partes, llámese, en este caso, jugadores, llámese, sociedad anónima, llámese asociación deportiva, yo creo que, aquí, finalmente, lo más importante, lo que realmente nos debe ocupar, y preocupar, en lo que, en lo que quepa eso, es este, el equipo de Turrialba, bajo el nombre que sea, eso es lo que realmente, debe, debe ocuparnos, que no sea, una institución que vuelva a quedar ahí, en el limbo, y que quede, prácticamente, al borde, del abismo, creo que, las partes que sean, las que estamos ahorita, o las que vengan en un futuro, si es que, no se continuara, yo creo que lo más importante es, es el equipo de fútbol, y que ojalá que, que no viva, una situación, como la que se vivió, hace pocos meses, y mucho menos, que llegue a suceder, algo, algo peor. Perfecto, muchas gracias, buenas noches. Bueno, ha sido larga, la conversación que tuvimos, con Alexander Gaitán, en esta tarde, bueno, no, no, por todo lo que se habla, cuesta realmente definir, qué pueda pasar, con el equipo de Turrialba. Sí, bueno, don Alexander Gaitán, menciona cosas, preocupantes, realmente indisciplina, de algunos jugadores, según lo manifiesta él, y pareciera que entender, que a lo interno, en algún momento, se tomaron, algún tipo de medidas, y que, bueno, que incluso, él no estuvo de acuerdo, con algunas cosas, que, pero al ser un cuerpo, colegiado, pues, tuvo que respetar, también, la decisión, de la mayoría, supongo que, cuando él decía, no está de acuerdo, tal vez se refería, podríamos interpretar, la separación, de algún jugador, o alguna situación, de ese tipo, pero, bueno, además de eso, pues, la situación legal, la situación jurídica, queda muy claro, nuevamente, que, si, jurídicamente, la situación, no, no llega, a un buen cauce, ellos, no estarían dispuestos, a asumir, algo que queda, como en el limbo, como en el aire, como, y, y realmente, es preocupante, al final, incluso, al final del comentario, pues, también manifiesta, que, o por lo menos, hace un comentario, de que, hay que sopesar, que si Turrialba, donde el grupo, de un tervin cabeza, se va, pues, que Turrialba, podría caer, nuevamente, en la situación, que estuvo, en septiembre, del año pasado, por ahí. Sí, bueno, definitivamente, no sé, si, podemos, catalogarlo, como, que puede ser, una salida en falso, toda esta situación, porque ahora, como que no están muy convencidos, lo tomo así, de que, realmente, se continúe con el proceso, si no, se cumplen ciertas, medidas, o deben de tomarse, ciertas medidas legales, lo preocupante aquí, es de que el Turrialba, parece que no está, levantando cabeza, el torneo anterior, pues, hay que hacerlo claro, aunque Turrialba, estaba en una posición, que aparentemente, no estaba en zona de descenso, recordemos, que eran solo seis puntos, lo que lo dividían, del equipo, de Siquirreña, que está ahorita, en la segunda edición, si hablamos, a nivel de resultados deportivos, se sacó la tarea, que era, alejarse de los puntos de, de los puestos de descenso, pero en la parte administrativa, creo, me parece, y con el respeto, para todas las partes, me parece, que no se avanzó mucho. No, no sé, pareciera que, que no, que hubo mucha, mucha cosa, que no se logró, al fin y al cabo, ordenar, y, 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 que difícil, también yo me pongo a pensar que, muchos de los jugadores, incluso los jugadores titulares, que tuvo el equipo de Turrialba, en el torneo de clausura, fueron llevados por ellos mismos, yo no sé, o no sé si los que venían, del equipo de Turrialba, que muchos de los que, de los que se quedaron, venían incluso de altos rendimientos, y habrán caído, en disciplina, y, que eso haya molestado, que eso haya, causado, alguna discordia, en lo administrativo, pero, todavía sigo yo, con muchas dudas. Sí, lamentable, y lo sigo diciendo, lamentable que en el fútbol de Costa Rica, y que ahora en Turrialba, cada vez que termina un torneo, haya jugadores, que no hayan recibido su salario, si fueron indisciplinados, si no, si incumplieron, lo que pactaron, ya sea verbalmente, escrito, o la forma, en como lo hayan hecho, entonces, para eso están las medidas, las amonestaciones, ahora, decirlo, y es más complicado, porque entonces, ahora hay que demostrar otra parte, ahora también habrá que demostrar, de que estaban incumpliendo contrato, sí, ahora, ahora, entonces, pero, ¿quién va a asumir, esa responsabilidad? ¿A quién le va a tocar, realmente, esa responsabilidad? Entonces, legalmente, a la Asociación Municipal Turrialba, EFEC, la que preside el señor Fonseca, porque aparentemente, no, no tiene como asumir la, la parte del, de la, de la sociedad anónima deportiva, la que preside el señor Cabezas, pero los contratos, o los jugadores, fueron llevados por el señor Cabezas. Sí, ahí es donde, ya sea el Ministerio de Trabajo, o el Juzgado de Trabajo, en caso de llegar a esa instancia, o, o, o empecemos desde el inicio, más abajo, más atrás, si la, la organización esta de jugadores, si llegan a, junto con la, con las otras partes, llegar a, a, a un acuerdo, pues, podría ir, que se acabe todo, pero si ya llega, a Ministerio de Trabajo, o a la instancia ya, judiciales, también laborales, prácticamente, quedará por definir, por parte de ellos, quién es el verdadero responsable. Sí, no, definitivamente, complicada la situación, del Turrialba FC, juzgue usted, usted puede también, tener su criterio, de lo que está pasando, me parece, que, hay, mucha situación, que está en juego, no está claro, lo cierto, es que jugadores, están diciendo, que les deben dinero, lo hemos visto, dos jugadores, han hablado, en Turrialba Digital, dos jugadores, también diferentes, como es Daniel Arias, y Estilio Ramos, hablaron en Diario Extra, escuchamos la versión, del señor Gaitán, diciendo, que había indisciplina, por parte de algunos jugadores, que incluso, llegaron hasta estas instancias, el señor Cabezas, dando un comunicado, donde dice, que legalmente, no le dieron, todos los atributos, y que, si no se los dan, para, para el próximo torneo, o para los próximos tiempos, pues, podría, analizar, en seguir, o no seguir, el Turrialba, por parte del señor Fonseca, habla, de que se están poniendo, de acuerdo, con esos jugadores, para ver, que les deben, pero que tampoco, quieren perder, la oportunidad, de que continúen, administración, el equipo, entonces, definitivamente, a revisarlo, con, minuciosamente, y con, con pinzas, para decirlo popularmente, o con lupa, mover las piezas, con pinzas, y analizarlo con lupa. La verdad es que, el Turrialba, está en erupción, y no me refiero al volcán. Si, si no, el Turrialba Fútbol Club. El Turrialba Fútbol Club, una situación, bastante complicada, en un momento, en que ya debería, estarse pensando, en pretemporada, en preparación física, y en otras cosas, prácticamente, toda la distracción, está puesta, en esta situación, laboral, donde, no veo, por donde, todavía, por donde, podría, aclararse, los nublados, del día. ¿Qué pasaría, entonces, ya cuando asuma, por completo, legalmente, el cuerpo, del señor Cabezas, el Turrialba, porque recordemos, que es, a 10 años, una negociación, a 10 años, ¿qué pasaría, ya, por completo? Entonces, ya asumen, los activos, los pasivos, porque también entiendo, de que hay una discordia, también ahora, por, por este asunto, de a quién le corresponden, los dineros del mundial, si le corresponden, a la asociación deportiva, la municipal Turrialba, o si deben de cedérselos, a la sociedad anónima deportiva. El problema es que, yo en este momento, ahora me queda la gran duda, si se firmó, o no se firmó, algún contrato, para alquilarle el equipo, por, por los 10 años. Entiendo que no está firmado. Si no está firmado, eso todavía está en nada, porque tiene eso que quedar bien claro, pero bien claro, en las cláusulas, del contrato, porque si no, van a seguir las discordias. Sí, y no debe ser, no debe ser, porque, si se trajo, si se invitó al señor Cabezas, a, a Turrialba, deben de haberse le dado las condiciones, como debe ser. Si no se hizo, de momento, porque no lo permitía, la liga de ascenso, pues me parece que también, hubieran firmado el contrato, ya dejarlo listo, para el próximo año, porque, ahora están pasando, todo este tipo de cosas. Pero, en fin, realmente, no somos nosotros, quienes tenemos que juzgar, esta situación, serán los tribunales, en caso de que fuera, el Ministerio de Trabajo, no pueda resolver, serán el Ministerio de Trabajo, que, perdón, el Juzgado de Trabajo, que resuelva la situación, y si no, ojalá que, todas las partes involucradas, lleguen a ponerse de acuerdo, porque, realmente, lo que está afectando, es la imagen, del futbolista, turrialbeño, y del fútbol turrialbeño, y de la institución. Si hay jugadores, indisciplinados, si hay pruebas, que sean separados, en el momento, o que sean llamados, de atención, de momento, y que incluso, lo hagan saber públicamente, para que después, no estemos en esa situación. Y si hay un incumplimiento, de contrato, de alguna de las partes, pues entonces, también, que se haga saber, para no estar, en dimes y directas. Definitivamente, don José. Perfecto. Dios en el clavo. Así es. Perfecto. Gracias por haber estado, con nosotros, en una edición más, de Turri Deportes. Nos hemos extendido, de nuestro espacio, pero me parece, que la institución, se debe, que le dediquemos, este tipo de situaciones, y que usted, como aficionado, como seguidor del programa, también sea parte, y entienda a fondo, un poco más, de lo que tratamos de hacer, lo que pasa, con la institución, rojo y blanca, es decir, el Turrialba, Asociación Deportiva Municipal, Turrialba Fútbol Club, o, Turrialba Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva. Así es. Bueno, invitándolos, para que se queden, en sintonía, de Turrialba Digital, ya viene el programa, nuestra gente, del profesor, Solón Fernández, hoy con un invitado, un buen amigo, don Eduardo Salas Bron, más conocido, como Eduardo Bron, don Eduardo Bron, perfecto, de las bicicletas, para que la gente, yo solo como Bron, no solo como, prácticamente, bueno, yo que lo conozco, desde niño, solo Bron, le hemos dicho, pero es don Eduardo, Salas Bron, más de un parche, le puse a mi bicicleta, claro, bicicletas, bolas, bueno, que no he arreglado, claro, definitivamente que sí, ocho de la noche, este programa, gracias nuevamente, por haber estado con nosotros, en Turri Deportes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.